Música Porque la moda no solo se da en las pasarelas, también detrás de ellas. Así que veremos música, cultura, entretenimiento, emprendedores también vendremos aquí y algo más. Sobre todo, historias interesantes de la gente, como tú y como yo, que empezaron en la moda y en algo más. Así que, venos aquí por G&A Channel, en Más que Moda.